Y el defensor del pueblo andaluz ha abierto una queja de oficio contra una orujera existente en Martos por las emisiones que genera en la atmósfera. La empresa está situada a un par de kilómetros de la ciudad. Suele pasar los análisis periódicos a los que se ve sometida el último de ellos el 28 de julio, pero sus procesos productivos llevan humo y malos olores hasta Martos, que han sido denunciados en repetidas ocasiones por los vecinos y que han acabado en la oficina del defensor del pueblo. Gracias.